¿Qué pasó con ese caso? Esos policías que le quitaron la vida al Teniente Coronel no actuaron por su cuenta y de eso vamos a hablar con la madre del fenecido Teniente Coronel y es que ella tiene que revelarnos cosas que este segundo nadie sabe en República Dominicana y lo hará a través de esta plataforma. Me enteré que al momento de que ocurrió la tragedia del Teniente Coronel usted no estaba en República Dominicana. ¿Dónde se encontraba y cómo le llega la información de lo que le ocurrió a su hijo? Yo resido actualmente en Estados Unidos y cuando ocurrió yo tenía media hora que había hablado con él y ahí como a la media hora me llama mi nieta de 9 años y me dice mamá, dos policías le dieron un tiro a papi ahí en la puerta, dos tiros a papi en la puerta. O sea, le llamó una hija del Teniente Coronel y cuando usted habló con su hijo 30 minutos antes de ocurrir aquello, ¿fue una conversación normal o él le alertó de algo que estaba ocurriendo? No, en ese momento era normal porque ya era feliz con el trabajo nuevo que tenía porque antes tuvo alguna inconveniencia, inconveniente en la Fuerza Aérea donde él estaba porque él actualmente estaba en Intran. En el Intran. ¿Qué llevó a que su hijo pasara de la Fuerza Aérea al Intran? A él en mayo lo destituyeron. ¿De la Fuerza Aérea? En julio. En julio. En julio lo destituyeron. De la Fuerza Aérea, no sabemos por qué. Más o menos uno tiene idea por qué lo hicieron. Luego, dos días antes de la elección, el equipo de inteligencia lo metieron preso incomunicado. ¿Pero inteligencia de quién? ¿El equipo de inteligencia de quién? De allá, de la base aérea. ¿De la base aérea? Usted dice que encarcelaron a su hijo días antes de las elecciones. Sí. ¿Cuál era el motivo para hacer eso? Ellos hacían mucho, lo estaban por hacer una vuelta. Ellos tenían muy buena comunicación conmigo. Muy buena que ni con la esposa, conmigo. Porque la esposa, ella, sufrió de corazón y para ella era muy vulnerable y no la preocupaba. Entonces me dijo, mami, estoy preso. A la mujer le dijo que estaba cuestionada por las elecciones, pero estoy preso. ¿Y por qué? No sé, ellos han tratado de hacerme, como les digo, una vuelta, algo así. Pero no... Un cambalache, le dicen también. No han podido porque yo no he hecho nada y no pueden hacer nada, ni me meto en nada, no tienen nada. Yo no tengo cola que me pisen. Pero hay un tema en el que se dice que su hijo trabajaba directamente con el equipo que piloteaba a los famosos tucanos. Era comandante. Él era comandante de los tucanos. De los tucanos, por ahí tengo el memorando. Pero la Fuerza Aérea desmintió eso. En la Fuerza Aérea, el comunicado oficial dice que su hijo, el Teniente Coronel Ramón Israel Cruz Rodríguez, no trabajaba en el equipo de los tucanos. Pues entonces yo lo voy a mentir en el memorando que tengo ahí, donde ellos dicen todas las funciones que ocupó. Funciones. No, no, pero eso es básicamente lo que se dijo públicamente, porque una versión extraoficial que nunca se confirmó decía que había un asunto con su hijo porque supuestamente él había derribado en un tucano un tema de un asunto de sustancias y que esa fue la vendetta, por así decirlo. Nunca mi hijo me dijo eso. Nunca. Que si derribó o no un avión con... Es lo que me decía, mami, me quiere meter al medio, pero cuando yo estoy trabajando, las cosas se hacen bien. Bueno, pero quizás, señora Altagracia, por ahí es que anda el asunto entonces. Y ahí quizás uno pudiera entender la necesidad de desvincular oficialmente a su hijo de los tucanos, a mente que usted dice que él trabajó piloteando tucanos. Claro, el número uno, el número dos. Piloto número dos de los tucanos. Y el pillán que él amaba, como dicen en el memorándum. Cuando se da el suceso, el hecho, ¿cuál fue, digamos, en lo adelante? O sea, sabemos que la línea de ustedes como familia fue tratar de indagar judicialmente, tenían incluso abogados. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces que el caso aparentemente ha quedado en la inercia? Bueno, ustedes pueden entender que estamos luchando con un sector, como te digo, poderoso. Es un caso muy complejo que tú, sí, uno, que estamos... Porque sabemos que hay un actor intelectual grande, con mucha influencia. No sé de qué manera le ha apagado la noticia que no quieren que hablen esas cosas. Mire, cuando se dan este tipo de hechos, que hay toda una nube de confusión, salen muchas versiones. Otra de las narrativas que se ha tejido en torno a esto es que se trató de un conflicto pasional. ¿Usted escuchó esa versión? ¿Tiene algunos, qué sé yo, ribetes de veracidad de la misma? No. Ellos han tratado de ensuciarlo. No pueden ensuciarlo en vida y después de muerto no lo van a ensuciar. O sea, usted descarta particularmente la versión de un asunto pasional. No. No es por ahí que anda el asunto. Es mentira. La fuerza aérea sabe. La fuerza aérea que investiga, que no se gana lo loco. ¿Ese autor intelectual de este hecho que ustedes presuponen, es una persona que está directamente vinculada al aparato militar o es un elemento de la sociedad civil que se valió de policías para hacer aquello? De la fuerza aérea. O sea, ¿ustedes entienden que es un elemento de la fuerza aérea? De la fuerza aérea, un grande de la fuerza aérea. ¿Por qué razón ustedes no han revelado el nombre de ese autor intelectual entonces? Bueno, porque... ¿Sospechando yo que usted sabe de quién se trata? Bueno, porque usted sabe que uno tiene que... Si yo hubiera tenido este audio, como hablábamos antes, pero hay cosas que me decían por teléfono. Por teléfono. Y yo no tengo audio, o sea, ¿qué tal es prueba? ¿Entienden? Pero yo confío mucho en Dios. Bueno, pero es que no solamente es un asunto del Señor Todopoderoso, sino también de abogados, de, digamos, incluso hasta de las autoridades, que en caso de no se pongan del lado del autor intelectual. Pero viene una pregunta. ¿Ese autor intelectual pertenece o está sindicado a algún partido político? Imagínense, los policías, los militares, supuestamente, no son políticos. No, he dicho que si ustedes saben si está vinculado a algún partido político, PRM, PLD... Yo sé que es de la pasada gestión. ¿De la pasada gestión? O sea, usted intuye que... Lo que a él le pasó fue la pasada gestión y se dio la secuela, señor. O sea, la tragedia que vimos en diciembre fue el desenlace de un conflicto que se dio en la pasada gestión de gobierno. Pero con esto, obviamente, para quizás aclarar las cosas y no llevarlo innecesariamente al plano político, estamos hablando de un conflicto que se dio en el mando militar casualmente en la gestión pasada y que tuvo su desenlace en esta. Pero, ¿qué pudo haber hecho o no hecho el teniente coronel que, caramba, que tuvo una repercusión de esta magnitud? O sea, la vida de una persona. El problema es que mi hijo era demasiado serio. Era así. Mi hijo no tenía nada. Yo lo ayudaba económicamente. Primero a él pasó algo que lo pasamos por alto. Cuando él era administrador de la bomba, no recuerdo el año, pero por ahí lo tengo notado, a él escondieron una factura, fue para el campo. Y pagó la factura y vino a buscarla porque la factura no apareció. Dice, mami, pero yo pagué esta factura y la dejé ahí. Me fui para el campo, pero la dejé ahí. Y en el lunes no aparece la factura. Parece que la persona que hizo eso, sabía. Lo metió y no tenía ese dinero, 300 mil pesos. Y lo estaban atacando. ¿Tal tiempo que tenían que buscarlo? Y ahí me dice, mami, me llaman. Yo veo a Isla muy preocupada. ¿Qué será? Lo llamo. ¿Qué te pasa? Ay, mami, yo no tengo ese dinero. ¿Qué hago? Pero no entiendo bien una factura de qué... De la bomba. Era administrador de la bomba. Administrador de una bomba. De la bomba de la base aérea. Ok. Administrador de la bomba de la base aérea. Sí, por ahí tengo el dinero. Y siendo administrador de la bomba de la base aérea, le hicieron un cambalache de 300 mil pesos. Es una factura. Como yo me entendí, porque no me lo hizo directamente, que se ofrezco esto, tú pagas esto, esto. ¿Me entiendes? Pero él no. Mami, ¿qué hago? ¿Qué hice yo? Mira, me importa que es mi casa. Tú no vas a hacer nada malo mientras yo exista. Ok. Trataron de extorsionar a su hijo en la Fuerza Aérea. En la... ahí. Cuando estaban administrando la bomba. Pero hablamos de un autor intelectual, pero ustedes están casados con la versión de que se trata de una... Digamos, de una persona. Y no de varios. No. Varios, porque el autor intelectual de aquí... Le voy a pedir que mantengamos un poco la silla. Adelante, continúe. El autor intelectual de aquí se supone que buscó ayuda con el de Mao. ¿De Mao? ¿De qué estamos hablando cuando mencionas de Mao? Con el general de Mao, Mora Reynoso. General, usted plantea... ¿Y ese general que usted cita ahora, Mora? Reynoso. ¿Ese general ha sido citado, consultado por la... ¿Por qué no? Primera vez que lo menciono. Bien. ¿Por qué? Porque le ha hecho algo imposible. Y ha puesto en bandeja de plata a los sicarios que tenía, a los asesinos. Él no... Nunca lo metieron en la cárcel de Mao cuando un juez dictó medio de cohesión en la cárcel modelo de Mao. Después que en Mao no, que en Rafael tampoco. Yo no sé qué problema es entre ella y fiscal. Si fiscal tiene miedo, es cómplice de él. Que nunca esos presos han estado como deben de estar. Siempre con teléfono y todo bien. No se preocupe que todo bien. Entonces, ¿quién es el jefe en Mao de la policía? Mora Reynoso. General Mora Reynoso. Sí, entonces está extorsionando las mitigaciones. Extorsionando, dice usted. Digo yo, ¿por qué pone tan fácil a los asesinos? Pero usted hace una conexión entre este general y un elemento de la fuerza aérea. Estoy suponiendo eso. No lo estoy asegurando. Y esa vinculación viene quizás por el tema del manejo de los policías. Exacto. Los policías que intervienen en el suceso en el cual su hijo pierde la vida. ¿Por qué? Porque el teniente que estaba expuesto en Guatapara lo movieron esa noche. Y estaban solos de temprano bebiendo. ¿Quiénes estaban bebiendo desde temprano? Los dos policías. Tres, eran tres, además aparecen dos. Y no he hecho gestiones porque buscaban a tercera persona. O sea, los policías estaban borrachos. En bebida. ¿Cómo usted tiene conciencia de que previo al hecho esos policías estaban bebiendo borrachos? La cámara de seguridad y los testigos visuales de Moruco. Los agentes del entorno le dice usted, mire, esos jóvenes policías estaban aquí desde temprano bebiendo. Sí, hay cámara. O sea, que usted entiende que fue intencional. Eso fue mandado. Eso no está claro. ¿Ha sabido usted algo de los policías después de esto? En Mano Guayabo están. ¿Están en Mano Guayabo? Sí. Nunca han estado en Corte de Arizón. ¿Están en Mano Guayabo? No están presos. De ser cuenta que la prensa de Mano no dijo nada. Todo esto callado. Llamaron a un muchacho de Filadelfia. Llamó a un programa de Chilote, un tal Chilote, en Mano. Y usted me ha dicho, ¿y quién es el coronel? ¿Cómo se llamaba? Dijo, ¿y Mano es ese tipo? Entonces, dígame, ¿cómo se explica eso? ¿Cuántos hijos dejó el teniente coronel, digamos, huérfanos? Bueno, que yo sepa, dejó un varoncito y la de la esposa. Él tenía un hijo biológico. ¿Y actualmente dónde está su esposa? ¿Vive allá en el campo con ustedes? ¿Se mudó? Ya está en la base ahí, la pobre. Ya te sabe porque ella tiene un caso muy... Eso es algo muy grande. ¿La Fuerza Aérea no le da algún tipo de asistencia económica en estos casos? Es posible que sí. Tengo hecho de lugar porque yo, la Fuerza Aérea no quiero nada. Y por ahí veo, ¿qué no pasa a él? ¿Cuál es el próximo paso que ustedes van a dar en torno a esto? Y ve alguna similitud de este caso con lo que ocurrió con la pareja de Villa Altagracia, Joel Díaz y Elisa Muñoz. Bueno, vamos a seguir luchando hasta que se haga justicia. Pero en ese caso de los muchachos de Villa Altagracia, que eso me dolió tanto. Esa no fue por confusión. Porque esta gente hace las cosas y quieren hacerle crear el país, que somos estúpidos y no lo somos. Por ejemplo, en el caso del hijo mío, mi hijo tiene una ropa amarilla, como dice que manipula el fusil, que no es mentira, y cae en el suelo con una gris. Entonces. ¿Qué lectura usted le da eso? Que se manipularon para hacer una película, hacer su película para confundir a la gente. Y no pueden confundirla porque no somos estúpidos. ¿Sabe usted algo del estado de, digamos, si su hijo estaba asombramente ebrio en el momento que ocurrió eso? Porque cuando vi la fílmica, me pareció que él manipuló el arma de manera muy tosca para ser un teniente coronel. Y izquierdo. ¿De qué a qué izquierdo? Y él es de derecho. Esa foto está editada porque date cuenta que la ropa que tiene puesta, como supuestamente manipula. Y date cuenta cuando cae con un pantalón de ese color. Bueno, existe la posibilidad, si su hijo, ¿me dijo que su hijo es diestro o...? No, no, es derecho. Él es diestro, ok. Bueno, si la manipula con la zurda y hay una, digamos, alguna alteración de la imagen, es posible que en edición le hayan hecho un backflip. Es decir, que hayan alterado la posición original de la imagen y por eso quede como que la manipuló con la zurda. Entonces la ropa y color. Bueno, por eso le pregunté que qué interpretación le daba usted a eso. Sí, eso es un montaje, eso es editado. ¿Tienen ustedes, están con el mismo abogado desde el inicio del proceso? Sí. ¿Se mantendrán con...? ¿Es un único abogado o son varios? Bueno, tenemos dos. Si nos permiten más, meto más, pero hasta ahora más son eso. La justicia, digamos, el proceso, ¿cómo sienten ustedes que se ha manejado? ¿Normal, lento o siente como que, digamos, se está ocultando algo? De la justicia, sí. Se está ocultando algo y ellos no quieren, no sé a qué le temen, no sé. Es un poco difícil imaginar que la procuradora Miriam Germán, con todo el empowerment que tiene social, le tema a algún militar ahora mismo en este país. Eso estoy sorprendida porque tengo los conocimientos de que es una señora muy derecha, una señora muy seria. Sin embargo, ella mandó, en el caso de Vieta Gracia, la fiscal, de darse cuenta el interés que Nelson Rodríguez, la diferencia, la fiscal de Vieta Gracia se dirigió, ella la mandó a buscar y hablaron sobre el caso. Mientras que Nelson Rodríguez, al contrario, es de Mao. Todo lo contrario es de Mao. ¿Quién es Nelson Rodríguez? El fiscal de Mao, el procurador de fiscal de Mao, es diferente. ¿Qué pasa con Nelson Rodríguez? Nelson Rodríguez, dice, por ejemplo, fue una reunión a Guatapanal, le preguntaron sobre el caso, y dice, no hay autor intelectual, ¿por qué tiene que hablar así? ¿Qué sabe? ¿Por qué dice que no hay autor intelectual? Ese fue el fiscal de Mao. El fiscal. Y cuando hicieron una vida de cohesión en el 25, yo no sé dónde están los presos. ¿Pero cuál es el preso? ¿Los policías? Los policías le preguntaron dónde están porque notaban, era de virtual. No estaba. ¿Quién está escondiendo a los policías entonces? Entonces, ¿por qué no sabe? El fiscal debe saber, porque si es el procurador de fiscal de Mao, tiene que saber dónde estaban los policías, y él no sabía. Y los videos están. Cuando él dice, yo no sé dónde están los policías, pero yo creo que están en Rafael, en la casa de hombres de Rafael, yo creo. Ellos nunca sabían de Mano Guayabo, están en Mano Guayabo. ¿Mano Guayabo aquí en el Distrito Nacional? Sí, en Operaciones Especiales. Bueno, pero el país tiene entendido que esos policías estaban guardando tres meses de prisión preventiva, etc. Sí, pero lo mandaron a Mao. Yo estaba ahí, ese día que tomaron mi cohesión, a la casa de modelo de Mao. Entonces, la juez hizo una cosa. Lo mandaron a la cárcel. Modelo de Mao. Pero están en Mano Guayabo. En Mano Guayabo. Entonces, la juez dice una cosa y ellos hacen otra. Entonces, ¿quién lo hace? Son la autoridad de Mao. Llámese Néstor Rodríguez y genera de Mao. Bueno, doña Anta, gracias. Gracias por su comparecencia acá en la cabina de Impolíticamente Correcto. Esperemos que este caso, bueno, es un poco difícil, porque lamentablemente no sería el primer caso cuyo autor intelectual se queda en una nebulosa e insundable de la cual no se vuelve a saber jamás. Pero tenemos aún así una pequeña esperanza de que en este caso, como en el de Villa de Altagracia, las cosas no resulten ser, digamos, lo mismo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Así que gracias y suerte. Gracias a usted, muy amable. Y vamos a seguir luchando hasta el final. Aguadame que me encuentre la vida, pero para adelante. Mucha fortaleza. Yo la tengo. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar ese tiempo.